Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Hoy nos encontramos con esta frase que hemos escuchado y en ocasiones hasta repetimos, pero hoy, durante el día, tómate un espacio para reflexionar en ella, comprender lo grande que es su significado. Si eres realmente consciente de que Jesús es el verdadero alimento para tu vida, tu espíritu y tu ser, cuando sientas fatiga, agotamiento o frío espiritual, sabrás que Él es la respuesta, Él es el camino. Hoy, en el mundo, muchas personas mueren de hambre física, pero muchos más tienen hambre espiritual. Su corazón está sediento de ser amado, escuchado y recibido. Cuando recibimos el pan físico, en unas horas tenemos hambre nuevamente, pero Jesús, con su gracia, nos sacia para siempre.